Ahí está. ¿Qué será? ¿Beserro o becerra? Se le ve cara de becerra. Ya es becerrillo. Es becerro. Ya se le vio. Nomás le falta tirar eso. Le amarraría un palito. Solo la avienta. Se acaba de aliviar la vaca. Y ahí está. Se acaba de aliviar y es un becerrito el que dio. Entonces, falta que tire los pares de la tripa. Ahí está, mire. La bolsilla, ahí está. Está recién aliviada la vaca. Bien nomás. Lo bueno es que el becerro está vivo. Este es la mamá. Y este es el hijo. Ahí está el hijo. Estaba grande, ¿verdad? Está grande. Está igual que aquel. Vamos a ver a este. Acá está el ganado y aquí está la... Este acaba de parir hace... Esta vaca acaba de parir hace... ¿Qué será? Hace como unas dos semanas, quince días, miren. Si se fijan, este becerro... Está grande. Bueno, está igual casi al que acaba de parir. Este tiene quince días. Y esta también va a parir. Esta. Esta colorada. Va a parir. Y esta. Esta pues ya parió, pero casi está igual de grande. Miren el becerro. La que está allá es becerra y este es becerro. Entonces... Miren. Nada más que Tano tira el par de tripas. Tiene que tirarlos... Para que ya pueda sanar la vaca y no se vaya a morir. Miren. Me voy a poner un guante. Se me hace, miren. Ahí está el guante. Para sacarle la... Los pares, porque... Todavía tiene ahí las tripas atoradas. Miren. Y es un peligro también. Si se le queda la tripa, pues... Puede morir la vaca, miren. Queríamos hacer el video completo de cuando la vaca pariera, pero... Salió una emergencia y me tuve que ir. Pero ya estamos aquí en el rancho, miren. Lo bueno es que el becerro está vivo. Y esperamos que la vaca... Que la vaca sane. Y que la vaca... Tire la tripa. Tiene que tirar dos pares de tripa, miren. Y se me hace que le voy... Dicen que... Que lo conveniente es amarrarles un... Un palito. Un palito así, cruzado. Así. Un palito cruzado. Para que la tripa... Salga y no se va a ir para adentro. Entonces... Ahorita... Si no me pongo un guante... Le voy a poner un... Un palito. Pero ahí quedó... Ahí quedó... Ya el becerro, lo bueno es que salió sano. Me tuve que ir de emergencia, pero hace... A las tres empezó a... A parir la vaca, más o menos. A las tres. Y ya son las... ¿Ahorita qué hora son? Vamos a ver. Son las ocho, miren. Son las ocho. Ta. Entonces... Quiere decir que... Son... Cinco horas, no? Cuatro, cinco, seis, siete... Cinco horas. Estuvo la vaca batallando para parir. Parió como a las... Siete y media. Como... Casi... Casi se aventó buen... Buen rato de horas. Pero ya... Ya el becerito ya está. Entonces... Ay, gracias. Y esperamos que les guste este video. Para la próxima... Miren, aquí la vaca va a parir. Esa colorada. Para la próxima sí esperamos... Ponerles el video completo. De la vaca. Cuando está pariendo el becerro. Para que lo vean, miren. Y para todos los que... Que saben, hubo un eclipse. ¿Cuándo fue el eclipse? ¿El eclipse? ¿Cuándo fue? ¿El domingo va? Ok. Miren, para todos los que saben... El eclipse fue el domingo. Y de todos modos... Yo le había puesto una garrita roja. Miren, a la vaca. Ahí tiene la... Le puse un listón a la vaca, miren. Ese listón rojo. Se lo puse. Ese listoncito rojo se lo puse. Antes de que pariera. Como una semana y media antes. Y ya... Pues se libró del eclipse también. También tienen que ver las lunas mucho. Las lunas. Cuando la luna está llena o... O la luna ya... Ya está en su... En su luna. Tiene que parir la vaca antes. Entonces... Se adelantó un poquito. Pero ya está... Ya está aquí el becerrito, eh. Y la... ¿Cómo son las lunas? La luna. Cuando... Cuando ya está llena, ¿qué? ¿O qué? No. Es un paso de la luna. Oh, sí. Bueno, pues todo el mundo ya parió. La luna estaba llena, pero... Estaba llena y ya parió, ¿no? Y ahí está el... El... El nuevo integrante. ¿Tiene dos semanas o cuánto? Un mes. Un mes. Bueno, tiene un mes. No llevo el conteo, eh. Y también ya, miren. Ya está lloviendo. Ya así se ve nublado. Y dicen que cuando ya... Cuando ya está lloviendo, quiere llover, los animales se alegran. Miren, allá se puede ver un animal, miren. Anda retozando. Anda retozando porque ya va a llover. Ya es el tiempo. Se llegó el tiempo de la lluvia. ¡Saludos! Bueno, pues... Ahí les dejamos con el becerrito. Con el becerrito nuevo de la familia. Este jueves cerrito y... La vaca a ver si avienta... Quiere aventar ya, miren. Quiere aventar... Ya los pares, miren. Ya casi. Ahorita si no le vamos a poner un... Un palito. A ver, agarra el teléfono. ¿Así la dejamos la vaca? Sí. ¿O le ponemos un palito? No, no, sola. ¿Sí? Oh, ok. No, pues dicen que... Dicen que así la dejemos. Que sola va a aventar la tripa. Entonces... Este... Esperemos que la aviente y... Que todo salga bien, eh. ¡Saludos! Hasta la próxima. Está comitando. ¿Estaba comitando la vaca? Tiene frío el becerrito. Es que le tocó llegar en... En tiempo nublado y lluvioso, ¿verdad? Sí. ¡Saludos, amigos! Hasta la próxima. Para la otra les mostramos el video... Completo de cuando la vaca está pariendo. Completamente en view. No. 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 No.